bravos de juárez sumará a guillermo centurión como refuerzo para el clausura 2023 concretamente su segundo refuerzo después del chaca rodríguez y es que algunos medios han dado ya como un hecho la llegada de este futbolista paraguayo de 21 años concretamente dos medios fox sports y terra un medio brasileño de acuerdo con jaqueline almodóvar corresponsal de fox sports a través de su cuenta de twitter esta periodista especializada en seguir la actualidad de bravos de juárez este futbolista estaría ya amarrado con el equipo de acuerdo con jaqueline estaría reportando el 15 de noviembre a la vez de que reporte el resto del plantel para empezar con todo el proceso de pretemporada no y bueno respecto al nivel del futbolista no hay prácticamente nada que decir ya que no hay información sobre él en internet ni en youtube no hay vídeos no no tiene perfil en transfer market de hecho en esta web aparece otro guillermo centurión pero es uruguayo y es portero no así que de momento para mí al menos es una incógnita pero oye si sirve para el interés cuadras de inicio si sirve para cubrir el puesto que deja emiliano velásquez temporalmente vacante mientras se recupera de su lesión y si aporta si viene a aportar que se ve que el chico tiene calidad y sobre todo que se entiende se sobre entiende que hay un trabajo de escauteo previo no que lo identificó como un buen prospecto pues en ese caso pues qué puede decir uno no pues perfecto no seguimos engrosando la plantilla este en zona defensiva faltarían las zonas de ataque no evidentemente eso ya ya lo iremos viendo aún falta bastante de hecho él como lo mencionaba el 15 de noviembre empieza la bueno no es que empiece la pretemporada reportan los jugadores no entonces todavía tenemos dos semanitas poco más para seguir reforzándonos y que los refuerzos pues hagan toda la pretemporada completa que será especialmente larga debido al mundial de hecho se comentó en la web brasileña terra que este futbolista es una de las mejores promesas de la generación 2000 de paraguay con lo cual eso hace levantar mis expectativas sinceramente respecto al futbolista además de que hubo interés supuestamente también del flamengo de brasil por ficharlo aunque ya les digo me parece raro que a pesar de estas referencias no haya un perfil en transfer market sobre él no quizá no no ha debutado en primera la verdad es que no lo sé pero bueno esas son cosas mínimas no habrá que verlo en la cancha y si surgen más noticias oficiales más rumores o cualquier cosa relevante en el entorno de bravos de jugadores aquí estaremos para para comentarla con ustedes en el canal los invito al grupo de facebook de bravo lácticos el link se encuentra en la descripción y sin más que añadir nos vemos en un próximo vídeo saludos